Hoy nos encontramos aquí en el destacamento de San Víctor con satisfacción de entregar una camioneta y un motor a este destacamento policial dispuesto por nuestro señor presidente. Nuestro gobierno está trabajando, seguirá trabajando, de eso se trata el cambio. Y enhorabuena presidente, usted nos hace llegar este mil regalos al municipio de San Víctor. Muchísimas gracias señor presidente. Gracias.